Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren aprender más sobre Can Yaman miren nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. La falta de comparación e integración, combinada con el desarrollo de la edición tecnológica, creó la dinámica de alienación y aislamiento, siendo los jóvenes las primeras víctimas. Para lograr resultados tangibles, la asociación fue patrocinada por el Instituto de Neuropsiquiatría Infantil en Roma, el Centro Internacional de la Excelencia establecido por el profesor Boya en la década de 1970. Las instalaciones hospitalarias necesitan asistencia tangible que haga que los niños sean más hospitalarios y competentes a medida que crecen y superen retos. Por ello, la asociación decidió devolver los fondos recaudados durante la gira al Instituto de Neuropsiquiatría Infantil. Can Yaman inaugurará el proyecto visitando el Policlínico Humberto I de Roma en marzo y próximamente iniciará una gira nacional con algunos vecinos que han optado por ayudar a los jóvenes. Participando en la iniciativa Break the World Tour. Se realizarán encuentros entre jóvenes, profesionales sanitarios y especialistas del sector, que permitirán profundizar en las necesidades reales de los jóvenes y sus problemáticas. El objetivo es ayudarles a afrontar y superar los retos del día a día con soltura, inteligencia y conciencia. El objetivo del recorrido es derribar el muro de silencio y soledad tras el que se esconden para escapar de su incomodidad. Un mundo diferente y más inclusivo es posible y su futuro se construye en el encuentro y la compra, no en el aislamiento. Este es el mensaje real y concreto que Can Yaman quiere traer con Break in the World Tour. Mientras la Asociación de Niños de Can Yaman trabajaba en la vuelta a Turquía, la ciudad natal de Can Yaman fue devastada por el terremoto más devastado de su historia. La Asociación de Niños de Can Yaman ha decidido devolver parte de los fondos recaudados a organizaciones que prestarán asistencia psicológica a los familiares de las víctimas del terremoto de Turquía. Los resultados obtenidos de la gira se darán a conocer oficialmente tanto durante la participación de Can Yaman en un importante programa nacional como a través de una publicación en el perfil de Instagram de la Asociación. Cualquiera puede apoyar la iniciativa y participar en el proyecto, incluso una pequeña contribución puede marcar la diferencia. Solo un hombre como tú puede crear tanto bien en el mundo. Desafortunadamente, el único contacto con mi hijo, que ha pasado por un periodo de aislamiento muy oscuro y triste, es un tema que conozco muy bien, como tener una computadora. Y como madre soltera inmediatamente trabajé para ayudarla con grandes sacrificios, pero tengo que decir que juntos logramos mejorar la situación, así que bienvenidos a estas iniciativas que pueden ayudar esta generación y la siguiente. Estaré más que feliz de contribuir personalmente y tú, mi querido Can Yaman solo tus ojos me hablan, me dicen cosas hermosas de tu alma, y por eso puedo decir que te quiero mucho. Gracias al abrir una vez más tu corazón y tu alma, estás demostrando qué clase de hombre eres, tu comprensión de los problemas, necesidades y posibles soluciones a los males de nuestros seres más vulnerables en nuestra sociedad, nuestros niños y jóvenes. Solo una mente aguda como la tuya, llena de amor y esperanza, puede producir un proyecto tan brillante. En este mundo triste y confuso en el que vivimos, que ni siquiera los adultos entienden, los jóvenes necesitan toda la ayuda que puedan obtener. Gracias a ti y a tus amigos barra ángeles Roberto y Francio por el gran proyecto. Definitivamente puedes confiar en mí. Dios te bendiga con todo amor y éxito mi querido Dios turco. No sabemos dónde encuentra su tiempo, pero Can Yaman ha iniciado otra campaña benéfica a la que le llevará on tour. Tenemos los detalles. Como os contamos ayer, acabamos de rodar la serie de televisión de Can Yaman el turco que estaba preparada para Disney más y se lo llevó fuera de casa durante 6 meses. Aunque es un trabajo muy intenso y duro en todos los aspectos, la energía de Can Yaman nunca cesa y ha anunciado su próxima iniciativa solidaria que le llevará de gira por Italia. El nuevo proyecto solidario de Can Yaman en Italia y esta noticia está de moda porque hace tan solo unas horas, la asociación Can Yaman for Children anunciada. En enero de 2023, Can Yaman solicitó a sus colaboradores la organización de un evento a través de la Can Yaman Infantil Asociación para los Adolescentes y las Enfermedades del Crecimiento que acompañan a los agentes. Can Yaman abrirá el proyecto visitando el policlínico Humberto I de Roma en marzo y luego participará en la iniciativa Break the World Tour, atrayendo a una personalidad que elige ayudar a los niños. El documento explica más específicamente la iniciativa. Se realizarán encuentros entre jóvenes, equipo de salud y especialistas de la industria para comprender mejor las necesidades y problemas reales de los adolescentes. El objetivo es ayudarte a enfrentar y superar los retos cotidianos con ligereza, inteligencia y conciencia. El objetivo del tour es romper el muro de silencio y soledad detrás del cual se esconden para escapar de la enfermedad. Un mundo diferente y más inclusivo se trata de construir posibilidades y futuro, nunca desde el aislamiento, sino a través del encuentro y el intercambio. El mensaje que Can Yaman quiere transmitir con su gira The Hard Down The Wall es básicamente este. Mientras Can Yaman trabajaba para la gira de la Asociación de Niños por Turquía, la ciudad natal de Can Yaman fue golpeada por el terremoto más devastado de su historia. La Asociación de Niños de Can Yaman ha decidido donar parte de los beneficios recaudados a organizaciones de Turquía que se comprometen a prestar asistencia psicológica a los familiares de las víctimas del terremoto. Los resultados de la gira se darán a conocer oficialmente tanto durante la participación de Can Yaman en un importante programa nacional como a través de la publicación en el perfil de Instagram. De la asociación. Cualquiera puede apoyar la iniciativa y participar en el proyecto, incluso una pequeña contribución puede marcar la diferencia. En enero de 2023, Can Yaman encargó a Can Yaman 4 Children la organización de un evento para los adolescentes y su creciente malestar. Queridos amigos que muestran amor por Can Yaman si lo transmitiremos a ustedes, nuestros estimados seguidores, a medida que recibamos noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder en el instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!